Cambiando de tema, quiero contarles algo súper lindo que sucedió. Porque Allison Appleby es la nueva Miss Dallas Teen USA y con su elección está dándole una lección a quienes le dijeron que no iba a poder lograrlo por tener una discapacidad. Les platico, ella es una adolescente de 17 años que vive en Sherman, Texas y fue diagnosticada con epilepsia hace dos años. Allison cuenta que tomó la decisión de participar cuando un mesero le dijo que ella no podía concursar por tener una discapacidad. Pues ella le demostró lo contrario y fue coronada Miss Dallas Teen USA 2022 junto a su perrito de servicio, Brady. Incluso hasta el perrito se llevó una corona también en el momento del escenario. Él la acompañó en todo momento y compartieron un momento muy bonito. Él, el perrito Brady, le ayuda a identificar cuándo va a venirle un ataque e incluso lo están entrenando para que le dé su medicina. Me encantó esta noticia. Yo creo que hemos estado demostrando que las puertas están abiertas para todo el mundo y me encanta que ella le haya callado la boca a ese mesero. ¡Qué mesero tan impertinente! En primer lugar, un mesero impertinente. En segundo lugar, la chica es guapísima. Guapísima, me encanta. Yo estoy enamorada del perrito. Sí, el Golden Retriever. Tiene como nombre de Bruno. El Golden Retriever. Brady, como Tom Brady, me fascina. Pero, señores, todos tenemos la oportunidad y el derecho de sentirnos especiales y lograr lo que deseamos. ¡Gracias!